Miles de fieles de la Iglesia La Luz del Mundo realizó virtualmente la festividad de la Santa Cena y esta vez sin su líder, Naazón Joaquín García, preso en Estados Unidos por delitos de abuso sexual y pornografía infantil. Los miles de fieles que cada año llegan hasta la sede principal de esta iglesia en Guadalajara, en el oeste de México, esta vez presenciaron la ceremonia desde las pantallas de sus casas debido a la pandemia y con la ausencia del que llaman el apóstol de Cristo por segundo año consecutivo. La figura y la imagen del líder caído en desgracia sigue presente en las casas, las calles y los templos dentro y fuera de la hermosa provincia, la Colonia Barrio, que es un epicentro de las decisiones y actividades de la luz del mundo. Naazón Joaquín enfrenta un juicio en una corte de Los Ángeles acusado de 36 cargos criminales por violación, actos lascivos contra un menor, extorsión y posesión de pornografía infantil, entre otros que habrían sido cometidos entre junio de 2015 y junio de 2019. El líder es también señalado por el Buró Federal de Investigaciones FBI de presunto abuso sexual de un menor de edad identificado en los videos que fueron encontrados en los aparatos electrónicos decomisados en una de sus casas.